Ahora, encender un foco no tendrá efectos negativos en el medio ambiente, y es que la forma de producir la energía se hará de manera limpia. Y medio ambiental para El Salvador. Según el presidente Nayib Bukele, el proyecto conocido como Bósforo costará menos y será de gran beneficio para el país, ya que producirá 100 megavatios de energía verde y estará ubicado en el municipio de Guazapa, en San Salvador. Sí, diversifica la matriz energética. En segundo lugar, es sumamente ecológico. No genera emisiones de carbono, no contamina. Es un ejemplo de que sí se puede hacer energía verde y a la vez rentable. La planta está equipada con paneles solares y la inversión realizada es de 160 millones de dólares. Contribuimos con el desarrollo de ciudades sostenibles con proyectos de iluminación pública eficiente, implementando generación solar para autoconsumo del sector industrial y comercial. Los inversionistas aseguran que este es solo el inicio de otros grandes proyectos de beneficio para los salvadoreños. Otro de los grandes beneficios que traerá este proyecto a nuestro país es que ayudará en el tema medioambiental. Nuestra participación en el sector de energías renovables en Centroamérica parte de la convicción de que es necesario seguir transformando la matriz energética de nuestros países. Hasta el momento, según el gobierno, existen 10 proyectos similares que ya están funcionando. El uso de la energía limpia se ha convertido a nivel mundial en una exigencia para evitar el impacto negativo en el medioambiente por la producción de energía a través de combustibles. William Aguilar, Telenoticia 21.